En la que hemos tenido la sorpresa de la aparición a través de un vídeo de Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona. Un vídeo que dura 3 minutos 53 segundos, grabado por la dirección de comunicación del club, por fin con un micrófono que se le escucha bien. Palito el presidente por el micrófono. Palito el presidente por el micrófono. La verdad no tiene desperdicio. Para Laporta, lo de ayer en el Bernabéu puede provocar incluso que él solicite la repetición del partido. Desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido. De confirmarse que fue un gol legal, algo que, por cierto, no se ha confirmado todavía, porque no hay ni una sola imagen que... Sí que hay. Sí que hay imágenes. Sí que hay imágenes y lo sabe porque ha salido por todo Twitter. Sí que las hay. Que no se quieran reconocer, es diferente. Demuestre 100% que la pelota ha cruzado la línea. Si me preguntan mi opinión, yo creo que la pelota cruza la línea. Ahora, también creo que es imposible decirlo con las imágenes que hay disponibles, porque tiene la mala fortuna el Barça de que el Unin está tapando la imagen del balón desde la perspectiva de la cámara que estaba encargada de darnos la línea de gol. La porta en este vídeo de casi cuatro minutos, dice lo que acaban de escuchar, que pide la repetición del partido, y luego, en otro extracto que escucharemos más adelante, viene a decir que el Barça tiene esta diferencia con el Madrid de puntos en la clasificación debido a los errores arbitrales. A ver, sobre lo primero, repetición del partido no se puede dar, sencillamente porque es que no ha habido ningún fallo técnico. Primero, porque no hay tecnología de gol en España. Así que no falló porque no la hay. Y segundo, porque es que no hubo ningún fallo. Sencillamente es que la posición de las cámaras, respecto a dónde estaban los protagonistas, no permite confirmar si la pelota entra o no entra. Pero ese problema no es nuestro. Ese problema no es nuestro. Eso es un problema del CTA. No es un fallo técnico. Es un fallo, sencillamente, de que delante del balón estaba Lunin. ¿Que tenía que haber otra cámara para garantizarlo? Sí. Eso es otro tema. Por supuesto que sí que tiene que haberla. Es que es una vergüenza lo que tenemos en España. Es una vergüenza que un gol entre la portería y no sea válido. Es que tócate los cojones, tío, que ha decidido la Liga. Ha decidido la Liga ese gol. Si entra, es otro partido. Pero no hubo ningún fallo técnico que provoque la repetición del partido. Y desde luego, lo que no hubo fue una mala gestión del árbitro. Porque el árbitro, si no lo ve en el campo, tiene que fiarse de lo que le digan desde la sala VAR. Y si en la sala VAR no hay una imagen que lo confirme, la actuación es perfecta. Tanto del árbitro como de la sala VAR. Tomaron la decisión que tenían que tomar. Bueno, de hecho, poco después de que Laporta hiciera este vídeo, el CTA hace públicos los audios, la conversación, entre Soto Grado, árbitro de campo, y Sánchez Martínez en el VAR. De ese momento, bueno, hay más momentos, luego lo escucharemos, pero de este momento concreto del gol, escuchen el tono y la tranquilidad con la que Soto Grado llega a decir no tenemos prisa, no tenemos prisa. Cuando se vea la imagen, tomamos una decisión. Ni una maldita imagen, ni una maldita imagen con todas las cámaras que hay. No me puedo creer que no haya ni una sola imagen que no le valga. A esta gente, la que no se vea a quién la pelota ha entrado. Esto es denigrante. Esto es denigrante. Es denigrante todo. No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras. No tienen más. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no? Todas las cámaras. No tenemos prisa. César, vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina. Qué vergonzoso, macho. Es impecable. El lenguaje de uno y de otro. Vamos a revisar todas las cámaras. Hemos revisado todas las cámaras y no hay ninguna evidencia. Algo que sabíamos todos los espectadores que estábamos viendo el partido. Y segundo, impecable el árbitro que dice, tranquilos, tenemos tiempo. Es algo importante, es algo relevante, es un gol. Tenemos tiempo. El árbitro no está transmitiendo nerviosismo y diciendo, venga, vamos, venga, rápido, rápido, venga, decírmelo ya. No, no, no. Perfecto los dos para mí. Esto sobre el asunto de la anulación del partido. Y luego, sobre el asunto de la distancia en puntos con el Real Madrid. Realmente, si lo piensa Laporta, que tengo mis dudas, si lo piensa, es preocupante. Que piense que esta liga se le va al Barça por errores arbitrales. Hombre, hay una lista de partidos en las que el Barça ha sido muy perjudicado. Evidentemente, al Barça le han robado puntos este año. Bastantes puntos. No siempre se ha perdido por culpa del árbitro. Evidentemente. Pero sí que ha habido partidos claves que nos han costado los tres puntos. Y no uno solo, ¿eh? Ni dos. Ni tres. Y eso es muy fuerte. Y si está de acuerdo con Xavi en esto, porque Xavi ha protestado mucho por los árbitros, es más preocupante todavía. Si el entrenador del Barça y el presidente del Barça piensan que no ganan esta liga por errores arbitrales, realmente, que se lo hagan mirar. Y es preocupante cómo vayan a afrontar la próxima temporada. Porque si piensan que hasta la han perdido por los errores arbitrales, de verdad que estamos ante una distorsión absoluta de la realidad. Nadie cree, nadie cree que la Liga se le ha ido al Barça por errores arbitrales. Nadie. Yo creo que no convence ni a su propia gente. Pero bueno, es una huida hacia adelante que, por cierto, por cierto, les ha venido muy bien. Al Barça le ha venido muy bien. Porque en lugar de hablar de que el Madrid está en semifinales de Champions y que el Madrid ayer ganó la Liga, se está hablando de si entró la pelota o no entró. 11 de la noche y 38 minutos. Venga ya, Juanpa Castaño. Venga ya, Juanpa Castaño. Venga ya, hombre. Venga ya. Venga ya. Venga ya, hombre. Venga ya con las tonterías. Si esto le pasa al Madrid, si lo que le hizo el arbitraje, o sea, si el arbitraje que recibe el FC Barcelona lo recibe el Real Madrid en un clásico en el que se está jugando la Liga, no me quiero ni imaginar la que tú tendrías montada en tu programa. Tú, el chiringuito, la cadena SER y todo quisqui que se mueve en torno a su florentineza y en torno a la caverna. Juanpa Castaño, para que digas tonterías que al Barça le ha venido bien, para no hablar que el Madrid ha pasado a semis. ¿Pero qué estás hablando? ¿Pero qué dice usted, Juanpa Castaño? Si el Barcelona le han robado el partido descarado. Descaradamente. Descaradamente, Juanpa Castaño. ¿Cómo que al Barça le ha venido bien esto? Para que no se hable de que el Madrid ha pasado a semis. El Madrid como si gana la Champions. Fíjate lo que te digo. Que gana la Champions el Madrid. Pero a mí que no me roben lo mío. A mí que no me... Hostia. Que no se rían en mi cara. Que no se rían en mi cara de esta forma tan... Tan... Tan denigrante y tan vergonzosa como ha pasado, ¿no? Joder, madre mía. Vamos, que esto ha sido un regalo para el Barça. Ha sido... Por favor, lo que hay que escuchar en la radio número uno de España. La más escuchada del país. Y hay que escuchar que el Barça tiene que estar contento. Contento porque esto le ha valido para que no se mire para otro lado. Claro, hombre, para no desviar la atención. O para desviarla, mejor dicho, ¿no? Para desviar la atención. Por favor. Con el atraco que nos han metido. Lo que hay que oír, tío. Lo que hay que oír.